Hola, ¿qué tal? Así podemos cambiar el ícono de una aplicación o programa del escritorio de Windows. Ubica el programa al cual deseas cambiarle el ícono, haz clic derecho sobre él, selecciona propiedades, después haz clic en cambiar ícono y selecciona uno de los íconos adicionales que vienen con esta aplicación o si tienes uno propio también puedes buscarlo utilizando el botón examinar. Cuando escoges el ícono, haz clic en aceptar, después en aplicar, da los permisos y acepta. De esta manera la aplicación o programa del escritorio cambiará al ícono que seleccionaste. Muy bien, ahora ya conoces cómo puedes cambiar el ícono de una aplicación o software que se encuentre en el escritorio de Windows. De esta forma voy a concluir este tutorial. Por favor, si te ha gustado deja un like, también deja un comentario, comparte con quien pueda estar interesado. Saludos, hasta la próxima.